Y que el docente percibe la realidad social a través de ellos mismos. Percibe su familia, percibe su forma de ver las cosas. ¿Cómo actúa un docente ahí? ¿Cómo llega a eso? Con la sensibilidad. Si el maestro tiene sensibilidad, llega al alumno y llega a la familia. Es decir, ¿le da ganas al docente de ayudar a eso que está viendo? Sí. ¿Por qué dice el docente entonces que hay cosas que no tienen que ocuparse y que sí se tienen que ocupar los padres? Porque eso es la voluntad del docente. Ahí ya entra al juego la voluntad del docente. ¿No tiene preocupación de interesar en ese aspecto? Porque igual chico lo tomás con un todo, no solamente para que venga matemática y lengua. Yo lo tengo que formar en un todo a él. Yo lo tengo que preparar en la educación para la sociedad. Lo tengo que preparar en la primaria para la secundaria. La secundaria tiene que preparar para lo que va a estudiar. Eso es. Así tendríamos que mirar todos a nuestros alumnos. Por eso hablamos que la educación tiene una dinámica, ¿no? Y uno de los componentes que le podemos, yo diría, incorporar es esto que estás comentando. Lo estamos viendo nosotros. Es decir, educar para la vida es una cosa. Y educar para los números o para determinada materia es otra cosa muy distinta, me parece. Es prepararlos, prepararlos. ¿Notás que no están preparados y no se les da el elemento que hará este puente en esto? Porque hay familias que nosotros estamos teniendo que no tienen esos valores. Entonces no los conviven ellos a sus valores. Hay esos hábitos de convivencia. Por ejemplo, compartir una mesa. No solamente compartir la mesa es estar en la mesa. Yo cuando ellos comen, porque comen en la escuela, yo les digo, es el momento de comer. Es el respeto que tenemos que tener, por más que estemos separados en distintas mesitas. Tienen que darle el respeto. Ellos tienen que valorar. Eso también es prepararlos. Porque es una carta de presentación hacia los chicos el día de mañana. Su presencia y su modalidad es la carta de presentación. Claro, pero esto marca una situación muy particular. ¿Qué pasa con los padres entonces? ¿Qué pasa entre la escuela y los padres? ¿Qué pasa en esa comunicación que tendría que ser absolutamente necesaria? No digo que suceda ya solamente en esquina, ¿no? No, no, todos lados. Todos lados. Obvio, no todos los padres se interesan, no todos los padres están. La mayoría que está se interesa. Y si no, hay que buscar la manera para que el padre se interese por la educación. Ahora, ¿los convocan y van los padres? Porque hoy la convocatoria hacia los padres yo la veo muy desértica, ¿no? Muy desértica. Sí. Porque siempre hay una excusa. Hay una excusa. Y porque trabaja, porque está la hora de que tiene que trabajar o con quien deja a los chicos. Y siempre hay esa brecha de que algunos padres no, no se preocupan por sus hijos. Entonces, ¿quién más si el alumno no es la voz en esa casa? ¿El chico lleva a la casa lo de la escuela? Obvio que sí. Sí. Si vos se los transmitís, sí. Sí. Si vos se los transmitís, sí. Si vos se los transmitís, pero no una transmisión como de orden. Sí. Es una transmisión de un diálogo. De convivencia. De convivencia. Sí, sí. Si vos le enseñás a convivir en el aula, esa misma convivencia lo va a trasladar en distintos hábitos de su casa. ¿Y ha sucedido así? Y ha sucedido. No digo que sea 100%, pero ha sucedido. A mí me ha sucedido que han venido los padres y me han dicho, señora, hoy mi hijo el día de lluvia se pone a pintar. Entonces, antes de estar peleando, antes de estar buscando violencia, está pintando, está haciendo algo útil, algo para él mismo. Usted está trabajando con chicos entre 8, 9, 10 años. Y 12 años también. Estos están saliendo del pensamiento concreto y otros son pugres o prepugres. En años anteriores esto no se ha trabajado de esa manera. ¿Hubo alguna directiva en particular? ¿O fue la creatividad del docente que dice, no, yo a partir de este momento a mis alumnos voy a trabajar de esta manera porque voy a trabajar sobre las ciencias naturales, que me permite expresarlo y ponerlo en contacto con el entorno, ese entorno del cual venimos y con el cual participamos e interactuamos, que es una materia preciosa, las ciencias naturales. Destacar el tema de ser naturalistas. Sí. O sea, que esto fue una creatividad de ustedes a partir de este año. Venimos con las ciencias naturales, venimos hace 3 años. El año pasado, cuando yo estaba en tercer grado, la implementamos en el primer ciclo. Como yo pasé a cuarto, las maestras de cuarto grado, de cuarto, quinto y sexto, congeniamos de cuál es la terminología y la propagación de ese aprendizaje. Para que cada año ellos se vayan viendo la complejidad. Pero también es de docente a docente. ¿Qué cantidad de alumnos tienen ustedes? 500 alumnos. En el curso me refiero. No, en el curso son 22 alumnos. Es un buen número, ¿eh? Es un buen número para hacer este trabajo. Primero lo que pasa es que las instalaciones son en la escuela monobloc. Bueno, ¿cómo yo le enseño a mi alumno a decir no a la droga? Chicos, no a la droga. ¿Cómo no a la droga? ¿Cómo le enseño a ellos a decir no? Entonces, yo busqué una estrategia para que ellos aprendan a decir no. Eso es. Eso es estrategia, sí. Buscar cuál es la manera para que ellos aprendan a decir. Porque es muy fácil para mí decir, chicos, no a la droga, no al alcohol, no al cigarrillo porque te hace mal. Sabemos que es un vicio. Pero ¿cómo él aprende a decir que no? Entonces, se le pone dos ejemplos. Sígueme contando. Sí, yo hago así. Dos ejemplos. Un vaso de agua que se puede tomar y el agua que se puede tomar. Bueno, están las dos posibilidades. Es las dos posibilidades que la sociedad le presenta. No a la droga, sí a la droga. ¿Cuál de los vasos elegís? ¿Cuál de los vasos va a elegir? Obvio que te va a elegir el limpio. Bueno, eso es tu vida. Vos elegiste sí a la vida. Vos querés vivir, el agua es vida. Bien. Bueno, esa misma decisión que vos decidiste para tomar el agua, lo tenés que implementar en tu vida. No quiero esto. El docente tiene que poner más actitud y más allá de nuestros salarios, obvio. Eso. Más allá de nuestros salarios. Sí, discúlpame eso. ¿Qué pasa contigo? Sabemos que los salarios son bajos, los del docente, ¿verdad? ¿Qué pasa con un docente en el caso tuyo? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo emprendés tu tarea? A sabienda de eso. Y yo, para mí, primero es ser mi alumno, porque él es el que va a recibir mi educación. Perdón, no escuché bien. ¿Podés repetirlo? Que él es el que va a recibir mi educación. El chico no tiene que saber si a mí... Yo sé que, como grande, la responsabilidad que yo tomé, que no me alcanza a ponerle. Porque hoy un sueldo maestro no te alcanza. Porque los precios se fueron... Indudable. Para arriba. Pero, ¿por qué yo le tengo que dar una mala educación a mi alumno si me tocaron mi bolsillo? Claro. O sea, transmitirle tu malestar de una forma o de otra por estar en esa posición. Bueno, no es de pocos esto, ¿eh? Entonces le estoy dando una educación barata. Claro. ¿La educación tiene un precio? No lo tiene. La educación no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. Gracias.